Hoy es un aniversario más de aquella represión ocurrida en los predios de la Presidencia de la República contra los familiares y aceptados por el envenenamiento masivo de dicondietilenglicol por allá por el año 2007-2008. Gabriel Pascual, buenos días. Buenos días, Fernando, por la oportunidad. Pues, un aniversario más, ¿fue en el 2007 o el 8? 2007, un 19 de julio del 2007. 15 años ya. ¿Me oyes, Gaby? Sí, te escucho. Ok, 15 años ya y de lo cual no ha habido consecuencias ninguna. Para nada, lo que se ha habido es evidencia en situaciones de la víctima, de los familiares que se encontraban en aquel entonces en los predios de la Presidencia de la República, donde la GNSS era entregar un pliego de peticiones al entonces señor Presidente de la República, señor Martín Torrijo, precisamente el tema de materia de salud, medicamentos, atenciones, situaciones que persisten y se han venido acrecentando en el transcurso de estos 15 años. Y lo que recibimos fue una golpiza por parte de los miembros encabezados por el señor Antonio Gómez. En aquel entonces era el director del SPI, hoy es asesor en la Presidencia de la República y frente a eso nosotros hemos organizado una vigilia a partir de las 3 de la tarde en los predios de la Presidencia a fin de recordar esa fecha, de no pasar a por alto y sobre todo darle un mensaje a las autoridades gubernamentales que hay que repensar en un nuevo país, un nuevo Estado, frente a las necesidades de la población panameña. No podemos estar realmente diciendo a diálogo abierto y al final no hay respuesta completa, concreta. En el caso de nosotros ha habido cantidades de acercamiento, pero sin respuesta. Y yo creo que eso se puede comparar o compaginar con la situación que se vive actual a nivel nacional, donde es un cúmulo de situaciones, de insatisfacciones y de situaciones que no son resueltas en todos los planos. En el caso de nosotros no hemos habido maneras sobre el tema de mejoramiento adaptacional por parte del MIGO. El metrero de educación en 3 años ni siquiera no hemos sentado el tema de los afectados que están en edad escolar. Y aparte del Ministerio de Salud, ni se diga. O sea, que no hay una política real, una planificación de Estado frente al tema de las afectaciones del detenido del alcohol, pero sobre todo frente al tema de la población o la insatisfacción de la población en términos generales. Bueno, hoy van a llevar a cabo esta manifestación. ¿Hacia dónde van a estar? Nosotros nos vamos a concentrar a las partidas de las 3 de la tarde en los previos de la presidencia. Ahí hay un portón, un portón que se hizo a raíz de este incidente. Y que ese incidente pues muestra la marca, la historia, digo antes y un después en cuanto a este envenenamiento. Pero ya llevamos 15 años de golpiza, 16 años del envenenamiento y ya aún la respuesta no llega. Hay más de, hay casos que aún no se han resuelto por parte del Ministerio de Salud. El tema precisamente de las demandas que hemos venido exigiendo y el pliego que hemos entregado a las autoridades gubernamentales no se resuelve. Pero lo más preocupante realmente de esto es que el gobierno debe, cada uno de sus voceros debe hacerlo de manera muy conciliadora y no disparando balas al aire que al final pues incomodan más o enarse más pues a la población que hoy se encuentra precisamente en manifestación. Y me refiero precisamente a los voceros del gobierno. Bueno, entonces al final lo que buscamos Fernando es solventar el tema, no solamente el tema de detenimiento, sino la crisis generalizada por la cual se vive en este momento. Y esperemos pues que a partir de la que se siente y se busque en la mesa de detenimiento, se pongan todas las cartas sobre la mesa de una manera sincera, repensando un Estado, un modelo de sociedad que sí y cada día mejore respuesta y que la distribución de los ingresos sea de manera equitativa, la cual permea en toda la población en términos general, problema educativo, problema social y sobre todo es un modelo que nos permita precisamente vivir en sociedad como lo hemos venido y como lo han manifestado cantidades de panameños a nivel nacional en estas últimas semanas. Bueno, así van a ser las cosas. Hoy este grupo de los miembros del Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y a la Vida, aquellos afectados por el envenenamiento masivo con dietilenglicol ocurrido pues hace ya 16 años que hoy recordarán esas balizas de hace 15 años en los predios de la Presidencia de la República. Gabriel Pascual, como siempre, un placer. Gracias, Don Fernando.